Brasil, el segundo país del mundo más castigado por la COVID-19, ha superado este domingo la cifra de 1.600.000 contagios. Los muertos son ya casi 65.000. Después de cinco días por encima del millar de fallecidos, Brasil registró ayer 602 nuevas muertes, según el último balance del Ministerio de Salud. Sao Paulo, la ciudad más poblada y la más afectada por la pandemia, reabre este lunes sus bares, restaurantes y salones de belleza, dentro del plan de desescalada que inició en junio, cuando la curva de contagios todavía seguía en fase ascendente. En medio de la crisis, Brasil confía en que los científicos encuentren a corto plazo una vacuna efectiva y segura contra el coronavirus. Las autoridades sanitarias ya han autorizado los ensayos de dos potenciales candidatas. Según un estudio de la Universidad Federal de Santa Catarina, el virus podría estar circulando por el país desde noviembre del año pasado. Cepas del SARS-CoV-2 han aparecido en dos muestras de agua residuales tomadas el 27 de noviembre en la ciudad de Florianópolis, tres meses antes de que se identificara el primer caso en Brasil. Los primeros resultados generaron cierta desconfianza entre el equipo de investigadores, por lo que repitieron las pruebas y lograron rastrear el genoma del virus.